Dejemos el planeta Jordán por hoy, volveremos pronto para mostrarte cómo manejan a los jordanos por medio de la confusión y otras artimañas que llaman ingeniería social. Veo que tienes muchas inquietudes, pero no está en mí ofrecerte todas las respuestas. Por lo general, fungos y seres de otros planetas nacen puros y con inocencia. Y digo por lo general porque hay enfermedades mentales que son genéticas debido a la contaminación a la que están expuestos. Pero los que nacen de cierta forma saludables lentamente van impregnándose de todo lo que absorben por medio de sus receptores. Vista, tacto, oído, gusto, olfato. De lo que más se acuerdan los adultos es de los olores cuando eran niños. Puede que un olor les traiga algún recuerdo especial. Pero las enfermedades siempre han existido y la contaminación es algo que prácticamente acaba de nacer. Verás, ustedes los fungos han olvidado muchas cosas debido a que cuando su evolución inicia no saben cómo transmitir el conocimiento. Mucho de su conocimiento se perdió debido al material donde lo plasmaban. Además de la destrucción, fruto de la invasión de otros fungos. Pero te aseguro que la contaminación existió en generaciones muy antiguas que ustedes ya no recuerdan. Con las catástrofes de civilizaciones antiguas, prácticamente toda su información se esfumó. Tuvieron que empezar de cero. Y mucho de su conocimiento se transmitía de boca en boca. Por medio de cantos, cuentos, fábulas o mitos. Pero es reciente que el legado del fungo individual pueda perpetuar en libros, además de lo que llaman internet. Antes, solo los sabios podían escribir y dejar huella. Pero es necesario que sepas que existe otro tipo de conocimiento y se encuentra en tu ADN. Puedas acceder a él por medio de la paz y el amor. Este conocimiento es el que te dará la sabiduría. Es difícil que comprendas esto porque lo desconoces. Puedes hacer un experimento con alguien que conozcas. Pregúntale lo siguiente. ¿Tu cuerpo es totalmente sólido? Te dirá que sí. Pero lo cierto es que nada es sólido. Toda la materia está compuesta por átomos. Y los átomos tienen un espacio bastante amplio entre uno y otro. Pero no por el hecho de que lo ignore. No significa que no sea verdad. Existe conocimiento demasiado valioso que ha sido escondido por las instituciones. Y ahora los oscuros lo tienen en su poder. Quieren que ustedes sigan siendo su alimento. Las vibraciones que emanan de sus sentimientos son las que hacen la diferencia. Cuando ustedes están contentos y en paz, ustedes se acercan a ese despertar. Cuando ustedes viven en un miedo permanente, como miedo a reprobar un examen, miedo a perder un trabajo, miedo a que te reprochen por tu forma de pensar, o bien, cuando vives en constante envidia por lo que los demás tienen o hacen, todos esos sentimientos involuntarios y negativos son una vibración baja. Y son involuntarios porque ni siquiera eres consciente de cómo reaccionas en el instante. Es difícil poder controlar esos impulsos que ciegan su comportamiento. Hasta una vez que ha pasado el acontecimiento, reaccionan. Y viene el arrepentimiento. El arrepentimiento también es una forma de vibración baja. De nada sirve estarse arrepintiendo si constantemente se vuelve a caer en el mismo error. Esto es un círculo vicioso. Sin embargo, cuando tú sabes que tus comportamientos son los adecuados, cuando tienes que defenderte de los que buscan aprovecharse de ti, todo está bien. No hay nada de qué arrepentirse. ¿Pero cómo saber quién está bien y quién está mal? Usa tu sentido común. Eso es básico. Todos sabemos por naturaleza cuál es el bien y cuál es el mal. Un león mata para comer, pero no mata por diversión. El equilibrio está en la naturaleza y tu ser es natural. Muy en el fondo, sabes que te hace un imbécil. ¿Y qué te hace ser un fungo? Hay sombras que se esconden en la luz para hacerte caer. Sé consciente de tus actos. Cuando estés discutiendo con alguien, haz una pausa y comienza a mirarte. No mires a quien está frente a ti. Observa tus movimientos. Observa tus pensamientos. Obsérvate cuando estés frente a una pantalla de entretenimiento. ¿Dónde estás? ¿A dónde te fuiste? Empieza a conocerte.